Saludos amigos a este su canal prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Además activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros futuros videos. En el video de hoy te vamos a mostrar que ya varios toleteros se han presentado a los campos de entrenamiento de sus diferentes equipos. Como te mostramos ahora, vemos a Fernando Tatis quien estaba practicando defensa en los jardines con Juan Soto. También tenemos a Bogart que estuvo practicando bateo con el uniforme, ya con la ropa de los padres de San Diego. También tenemos a Justin Berlander y Max Schreyer quienes ya se presentaron a los campos de entrenamiento. Y por último a Vladimir Guerrero Jr. quien también ya se presentó a los campos de entrenamiento de su equipo. Ya la temporada va cogiendo forma, faltan, estamos en contesto regresivo, faltan poco menos de 50 días para el inicio de lo que es el mejor béisbol del mundo, el de la MLB. Aquí te lo mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!